Estamos en Fitness Point, esta es la tercera edición de la colecta de sangre que venimos realizando acá. Bueno, con mucha expectativa porque la verdad que a partir de la primera colecta y a lo largo de estos últimos años ha aumentado la cantidad de donantes que se acerca acá al gimnasio. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder repetir por tercer año consecutivo la colecta. Los esperamos el próximo miércoles, a partir de las 7 de la mañana estamos dando turnos y bueno, la idea es que se acerque la mayor cantidad de gente posible. La sangre no se fabrica, hoy por hoy la realidad es que hoy tenemos una gran oferta de muchas cosas, de mucha medicación, hay mucho avance en la ciencia, pero la realidad es que la sangre sigue siendo de donante a donante, de donante a paciente. Entonces la realidad es que hoy necesitamos el aporte de donantes porque es la única manera que tenemos de hacer un tratamiento, por ejemplo, a un paciente que requiere un trasplante, que requiere una transfusión por una hemorragia, que requiere por su tratamiento oncológico y la realidad es que de eso tenemos mucho, siempre hace falta. Nosotros acá en la región sanitaria 2, que es a donde pertenecemos en 9 de julio, estamos trabajando mucho lo que es la donación voluntaria, pero la realidad es que, más llegando a la plata, la realidad es que la donación es más por reposición. Entonces nosotros desde el lugar que nos toca tratamos de trabajar esto, de todo el tiempo generar colectas en distintas instituciones, que eso hace que la población vaya cambiando y que siempre tengamos el donante voluntario, el que viene a donar desinteresadamente para nadie, para el que lo necesite. Bueno, las personas que vengan a donar tienen que tener entre los 16 y los 65 años, tienen que estar en principio en buen estado de salud o ser sanos, y después, como siempre decimos, al momento de sacar el turno o al momento de tener el teléfono de Estela, que nos puedan consultar acerca de algún tratamiento médico, de medicación, si es algo circunstancial o si es algo crónico, y nosotros lo vamos viendo. Hay muchas patologías o medicación de determinadas patologías con las que sí se puede donar sangre, como hipertensión, diabetes simple, o sea diabetes que no uso de insulina, la dislipemia o colesterol o triglicéridos altos, o sea, si yo tengo esas patologías controladas con medicación, puedo acercarme a donar sangre. Y después, bueno, si son cosas circunstanciales, las vamos viendo a través de mensajitos, de WhatsApp, porque es importante para no hacerle perder tiempo a la persona que sacó el turno si no puede donar. Lo otro es tatuajes y cirugías, no haberselos realizados en el último año, porque eso no impide la donación en este momento. Y bueno, y después, ya digo, cosas particulares, las vamos viendo con la persona en cuestión. Próximo miércoles, a partir de las 7 de la mañana, los esperamos a todos en Fitness Point. Nosotros pedimos que saquen turnos, pero si alguien no se va a sacar el turno y se quiere acercar de todas maneras, tiene que tomar mucho líquido el día previo, mucho líquido el día que viene a donar y hacer un buen desayuno.